1, 2 y 3 Se acabó el tiempo de las especulaciones, Argentina y Serbia ya están preparados para disputar esta semifinal de Copa Davis que pondrá a un finalista en esta edición 2011 en la lucha por la ensaladera de plata David Nalbandian será el singlista número 2 de la Argentina y será el encargado de abrir esta serie enfrentando a Novak Djokovic quien todavía es una incógnita porque al momento del sorteo no se encontraba presente en la ciudad de Belgrado Juan Martín del Potro será el singlista número 1 designado por Tito Vásquez él tendrá enfrente como rival a Tib Sarvic Janko Tib Sarvic es un jugador que cuando terminó el US Open frente a Novak Djokovic culminó con una bolsa de hielo en su pierna izquierda esto demuestra que tenía algún inconveniente físico al culminar su participación en Nueva York sin embargo estuvo aquí entrenando durante toda la semana sin ninguna dificultad la ausencia de Troiki como alguno de los jugadores que participe de esta competencia es realmente llamativa por eso hace pensar que es el comodín que utilizará el capitán del equipo serbio para tomar algún tipo de decisión a último momento es sabido aquí que la ausencia de Novak Djokovic significa que muy probablemente no sea partícipe de esta serie por lo menos en el partido del viernes y queda expectante para sábado y domingo en donde sí podría ser utilizado de acuerdo a la adaptación y el descanso que haya tenido para esta serie a todo esto en conferencia de prensa y hablando con los periodistas Nalbandián y Juan Martín del Potro nos comentaban lo siguiente por su parte el capitán del equipo argentino Tito Vázquez tenía una visión respecto a la ausencia de Djokovic y a lo que podía suceder con esta serie para mañana viernes a las 10 de la Argentina de las 15 horas de Belgrado está previsto el inicio de esta serie semifinal David Nalbandián será el encargado de abrir y dejar atrás todas las especulaciones llegó el momento de la verdad informó desde la ciudad de Belgrado Enrique Cano para 360 TV vamos a ver